La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara de la Cámara 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 ¡Gracias! 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 ¡Földle, suan! ¡Földle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Rтом? Gracias. ¿Muguera bitten entonces? ¿O? ¿No? Uang vengú, no te has metidoаньe. ¿Puedo drástigo, prございます? ¿Por qué atlas otra? ¿Por qué? ¿Aw재 ha不是, El shock? Kiendo un poco salga, entonces la Bakú sotika. ¡Más, Downer! ¿Guera le tasks Infinitees me quedense a tomar? ¿Nие pers mostras con을 provisions? ¡Ah, I see! Si, no me hago nada. Y rara, te vayas a ojarrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! 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 Me dijo que se les gustó. Eso es lo que me digo. Así que si. Yo la voy a un pedazo. Se aplique tanto tu papas a tu, bueno. Bien, me he quedado sin asesito. ¿Qué es la vida? O, la vida. ¿Qué es la vida? Todas las cosas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo einge horizon? No, no! No de ningún��에요. ¿Cómo son? Salido con estos tela. Certamente le conoce. ¿Qué le? Elやro de este tipo Tecü, si? Su entera. Su entera te explica ¿ege За vida? Estamos Rancho Adriano. Dearla. ¿Val de? Crecione, ¿le tu dejarías? ¡Val. ¿Por qué? ¿Val de? Yo me voy a buscar? Ademas, ¿meces? Por favor, ¿qué así? Por ejemplo, ¿qué beauty? No, la acción al dr olvero melocueño. Y puedo entender ¿vamos? Es no, siguiente. Énimo, si qu chestarda. Pue conAAAA, ¿vamos, ¡ah chính dispar在? Ya,OLL! Pueces ¿que todo? No, es otra. Pue y ni? ¡Suscríbete al canal! 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 Amb downwards teخ among abre celdó may collaborating. ¿Está tal de Maríylaws dónde te comentaron? ¿Ee Ethan?" ¿Ee Ethan? ¿Y dónde estás llamando a gente que está hablando? ¿Nosidad habló de Maríy. ¿Eve kysул Reason? ¿En larez? Matéis, con ... ¿Maríyade, me conoce bien también le has crochetado. Elacked mówi Maríyá. ¿Paro? ¡Suscríbete al canal! 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 Me dija en la vida. Aba, ya en los sabícanos. No hay que le disclose. Observe finalmente. I WILL morir, morgeno que muñ pase. Ahí voy a llegar, hand siguiente. Una byta ¿Eso? Coy salvy, no hacer余 peso emergency, olo se dejo feliz a como fraque me dada así. ¡Ah! Pando en la casa, mi amor. ¡Muy bien. ¡A la casa! ¡Ay. ¡SUSCRIBETA! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, 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 bien. Si, ¿es tu , tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes hacer ¿Puedes hacer ¿Puedes hacer Trabai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Badrachal! ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Easy? ¿Puedo que llestre? ¿Llecha a hablar? ¿Puedo que llestre? ¿Puedo hacer una vez que puedes hacer yo? ¿Puedo hacer algo? ¿Saben? ¡Lo tu eres genial! ¡Puedo hacer un desierto! ¿Qué. ¿Está bien? ¿Saben alergarse? No se ha llamado. No hay nada. ¿Qué es lo que se quedó? No se preocupa... ¡Apúdeno, ¿qué está bien? ¡Cuebra! ¡La semana pasada! ¡No la semana! ¡No, no! ¡No! 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 ¿No! ¡No! Correcto. No. No. No, no. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Ap亲 de nuestra experiencia, en esteいき nära, темпер ¡Ap亲 de nuestra tierra! ¡Ap亲 de nuestra tierra aficopedora! ¡Ap亲 de nuestra tierra! ¡Suscríbete a suave y nosotras! ¡Ap亲 de nuestra tierra! ¡Ap亲 de nuestra tierra! ¡Epa y aquí de nuestra tierra! ¡Prunde ves a la carne! ¡Cantarás del padre! ¡Señez! ¡Ap亲 de nuestra tierra! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un cambio. El participante de India, Mr. Suresh. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! The winner is Mr. Batra Shalam from India. Now the next match is for Mr. Kim Choo from Korea. And Mr. Amiro from the UAE. He is truth and slashing something. The winner is Mr. Batra Shalam. Mr. Kim Choo from Korea. Now the final competition between Mr. Batra Shalam from India and Mr. Kim Choo from Korea. ... ... ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡Vamos! 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 Maradim. 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 Mam español tin mal. Vuelve a su力. Maradim. Tran komplett m reproduce. ¿Qué pasó..? ¡Somos electrones! No, no, no. No, no. ¿Tú vienes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias y señalmen! ¡The Jengwondo champion of Asia! ¡Mr. Berth VIshalam from India! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinnias! 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 Gracias, señor. Gracias por ver. Señor Batrasalam, Your feelings and comments on this moment, please. You told me to get good things. You told me to get good things. You told me to get good things. True. 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 Who are you? You are a person's life, a person's life. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.